El espacio nos empieza a dar respuestas a partir del trabajo de la sonda Juno que está realizando en Júpiter. Juno es una sonda espacial diseñada para el estudio del planeta Júpiter. Esta sonda forma parte del programa espacial New Frontiers de la NASA. El lanzamiento fue el 5 de agosto del 2011 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. En julio de 2016 llegó a órbita. La duración de la misión será de un año terrestre. Juno está diseñada para el estudio de la atmósfera del planeta, su origen, estructura y evolución dentro del sistema solar para de esta forma comprender mejor su formación. La sonda seguirá una órbita polar alrededor del planeta Júpiter que le permitirá una mayor protección contra la radiación que emite. Durante el viaje que tuvo una duración aproximada de 5 años y 11 meses, se realizaron diversos entrenamientos antes de la llegada. Meses antes, todos los instrumentos tenían que estar verificados y completamente funcionales. La sonda de casi 4 toneladas, impulsada por energía solar, efectuará una serie de 37 sobrevuelos alrededor de Júpiter. La mayor parte entre 10.000 y 4.667 kilómetros durante una misión científica de 18 meses. Los instrumentos de la sonda penetrarán la capa de nubes para estudiar la gigantesca aurora boreal, su atmósfera y su magnetósfera. Uno de los objetivos principales de la misión es comprender mejor qué hay en el interior del planeta. Va a cartografiar los campos gravitacionales y magnéticos de Júpiter para determinar su estructura interna. El riesgo más grande de Juno es la capa de hidrógeno de Júpiter. Sometida a tal presión, actúa como un poderoso conductor eléctrico. Este fenómeno, combinado con la rápida rotación de Júpiter, genera un campo magnético muy potente que rodea al planeta y puede amenazar a la sonda. Para protegerse de las fuertes radiaciones, Juno está provista de una sólida armadura de titanio de 172 kilos. Un pequeño detalle es que Juno lleva a bordo tres estatuillas Lego hechas de aluminio. Representan a Júpiter, el rey de los dioses en la mitología romana, a su esposa y hermana Juno, y a Galileo, el científico italiano que descubrió las cuatro grandes lunas de Júpiter.